Hola y bienvenidos a nuestra habitual previa azucarera, esta vez con el partido entre Deportivo Cali vs Independiente Santa Fe con un tinte muy especial en esta fecha número 6. Aquí les tenemos todos los detalles. Iniciamos dándoles las felicitaciones a estas guerreras, a las chicas del Deportivo Cali que se quedaron con este segundo título para el cuadro verde y blanco y pues obviamente con la jerarquización en el campo de juego, la tenacidad y la garra que le metieron, era más que merecido este título para las verde y blancas Así que niñas, felicitaciones y bueno, entramos en materia con el equipo masculino. Iniciamos con nuestra lista de convocados y bueno, obviamente acá hay cuatro nombres que entran en esta convocatoria. Hablamos de Fabián Viáfara, José Caldera, Juan Manuel Valencia y Juan Camilo Cantillo. Mientras dos hombres salen de esta convocatoria con respecto al anterior ante Boyacachicó, estamos hablando de Fabián Ángel y Gianfranco Cabezas. Ahora toca, como siempre, esperar las decisiones del director técnico para ver qué jugadores van a ser titulares y cómo va a enfrentar a Santa Fe por esos seis puntos, tres de liga y tres del descenso. Bueno, como les decíamos antes, este partido tiene un tinte muy especial y es que Deportivo Cali tiene la obligación de sí o sí sumar los tres puntos obligatorios en casa entre Santa Fe y Deportivo Cali. Van a ser un excelente partido porque tanto Deportivo Cali necesita los puntos a la vez haber perdido contra Boyacachicó, rival directo del descenso en su visita. Pues Santa Fe viene con una alza de ánimo porque lo primero descansaron de la fecha anterior porque no se jugó el partido contra Independiente Medellín y adicional a esto vienen de ganar el partido anterior contra el actual campeón, contra Bucaramanga. Entonces aquí tendremos un duelo interesante entre estos dos equipos, pero la mayor obligación la tiene el Deportivo Cali. Y ya para finalizarles tenemos los datos y es que Deportivo Cali tiene que ganar este partido porque hace cuatro años, más o menos, estamos hablando de la fecha del 19 de octubre del 2020, que fue la última vez que enfrentó al Independiente Santa Fe y que haya ganado esta vez con tres goles por dos. Ahora la consigna es volver a retomar ese triunfo y quedarse con los tres puntos en casa ante su hinchada y pues obviamente sumar en las dos tablas, liga y descenso. También les contamos que en los dos enfrentamientos históricos entre estos dos equipos está el Deportivo Cali con una ventaja mínima, pero pues tiene ventaja de 89 partidos a favor, 79 empates y 79 derrotas. Al igual será un partido bastante emocionante, bastante interesante y que ustedes no se lo pueden perder. Otra cosa que tenemos para contarles es la tabla de posiciones y es que Deportivo Cali actualmente está en la casilla número 12 con seis unidades, mientras que su rival Independiente Santa Fe está en la casilla número 7 con nueve unidades. Recordemos que Independiente Santa Fe tiene jugadas cuatro fechas, mientras que el Cali ya va circo. Esta será la fecha número 6 y esperaremos a ver quién será el que se quede con los tres puntos porque acá no se puede admitir empates. Recuerden que toda la información deportiva la encuentran en Impacto Deportivo. Soy Jessica Sánchez.